Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas, nuevamente en el canal mis amores Y bienvenidos a uno de los videos que más me gusta hacer, sinceramente Que son las recomendaciones para el B.A.B. Cell de fin de año, ya de Sephora Entonces, número uno, vamos a poner varios puntos claros Número uno, el video yo creo que va a quedar muy largo porque hay recomendaciones para todo el mundo Porque no quiere dejar a nadie afuera, o sea, piel seca, piel grasa, piel normal Todo el mundo va a tener algo aquí en este video, cosas que a mí me gustan Todo lo que yo saqué, yo lo hice preguntándome ¿Lo comprarías de nuevo? Si lo compraría de nuevo, se lo pongo en este video Porque si son cosas que me gustan, pero como que si se pierde no me voy a dar cuenta Como que no lo voy a buscar, entonces no lo voy a poner en este video Porque no es una cosa absolutamente favorita Todo lo que van a ver en este video, absolutamente todo son cosas que yo compraría de nuevo definitivamente O sea, que son lo mejor de lo mejor, la crema de la crema Ya ustedes saben, si han comprado algún producto que yo he recomendado Y si les ha gustado, ya saben por dónde voy, ¿ok? Está grabando sonido esto, bien Número tres, el día que están viendo esto aquí en el canal Voy a subir por mi Instagram que sale por aquí en pantalla Mi lista de deseos, lo que yo quiero comprar, todo eso Así que te espero por allá Para que tú me ayudes a depurar lo que yo tengo en mi carrito Que es mucho, o sea, es un descaro Lo que yo he hecho con mi carrito es un descaro total, completamente Porque quiero muchas cosas, tenía muchos meses que no compraba nada de maquillaje Así, entonces ahora quiero como muchas cosas Es un problema Entonces, nada Vamos a tener esa actividad por mi Instagram Así que te espero por allá Para que me ayudes a depurar todo Por si acaso tú has utilizado un producto O, si tú quieres que yo utilice algún Que yo compre algún producto en el VIP sale Con el descuento y todo Que por cierto, voy a dejar las fechas, los descuentos y los demás por aquí Para que así sepas cuándo te toca comprar a ti, etc Estos descuentos de Sephora son para personas que son parte Básicamente como de Sephora O sea, tú te haces una cuenta Cuando haces una cuenta en Sephora No te cuesta nada, es gratis totalmente Ya tienes un 10 de descuento Para hacerte la cuenta en Sephora Y puedes participar de la compra, los descuentos y demás Si ya tú eres Rouge, dígase que tú has gastado Creo que son 500 dólares al año en Sephora Tienes un 15% de descuento O si eres VIP Rouge Que yo tengo ya unos buenos años siendo VIP Rouge Es ya lo más alto Porque significa que has gastado 1000 dólares o más en Sephora That's a lot of money, ok? That's a lot of money Ok, anual Entonces obtienes un 20% de descuento Ok? Ok Entonces bueno, la fecha va a estar para aquí Para cada grupo Y así sabes cuándo puedes comprar Bien? Entonces Eh, señores Búsquense algo para que puedan comer durante esto Un café Porque este video va a ser muy largo Este video es para mi gente Que les gusta hablar de maquillaje De cosas para el cabello De cosas para el cuerpo Todo esto Que saben que a mí me encanta Me apasiona Así que vamos a hablar de todo eso hoy Un buen rato Esta es la segunda vez que grabo este video Así que yo espero que lo vean completo Para no tener un problema Ok Ok Entonces Vamos a comenzar Que tengo muchos, muchos productos por aquí No sin antes decirle Que todo va a estar debajo En la cajita de información Tengo 5 minutos hablando Ahí parate No le he dicho ningún producto Todo va a estar debajo En la cajita de información Con todos los links de todo Cabe destacar Que yo no Creo que Es posible que usted lo haya mencionado Siempre está escrito en la cajita de información Pero creo que nunca lo he dicho verbalmente Cada vez que ustedes Le dan a uno de sus links Y compran a través de mis links Yo gano una pequeña comisión A ti no te cuesta más nada Solamente es como que bueno Ella les recomendó el producto Pues se gana una comisión Estoy hablando de centavos No es de dólares O sea que Es una muy pequeña comisión Pero es algo que me ayuda a mí Me ayuda Ayuda al canal Y es una manera De que me apoyes Si ya vas a comprar el producto No es nada obligatorio Pero es para que lo sepas De hecho Van a ver un video Este mes Que surgió A través De que ese apoyo Que ustedes me dan A través de mis links No ha pasado Desapercibido No voy a decir más nada ¿Ok? Solo sepan Que el apoyo Yo lo veo Y también lo ven las marcas Así que yo les agradezco De todo corazón Si deciden comprar A través de mis links Es una manera de apoyarme Por supuesto Que no tienes que utilizar los links Si quieres puedes buscarlo Tú sola Por se fuera Y punto Lo único que bueno Quería dejar eso claro Si utilizabas los links Ya sabes Que me estás apoyando De alguna manera u otra Con algo que ya de por sí Vas a hacer En caso de que vayas A comprar un producto Ok Vamos ahora a comenzar Con todo Lo que tengo por aquí Vamos a comenzar Con el skin care Herramientas y demás Y por último Vamos a hablar de maquillaje Que es bastante también Como sea Cuidado de la piel Primero Este tónico De ácido glicólico De la marca De Inkey List Yo lo dejé de utilizar un tiempo Y vi la diferencia De no utilizarlo Porque el ácido glicólico Básicamente es como Un exfoliante químico En vez de exfoliarte Con un exfoliante físico Dígase que tú sientas Las bolitas Cuando te lo pones En la cara Esto te lo pones Todas las noches Está hecho para utilizarse De noche Noche tras noche Se va a encargar De que esa piel muerta Se vaya yendo O sea Cuando te laves la cara Eventualmente Se va hiriendo Y la piel Se te va a ir como regenerando Se te va a ver más bonita Yo duré como dos años Pisado utilizándolo Y mi piel nunca estuvo mejor Lo dejé de utilizar Digamos que mi piel No está en su mejor momento Precisamente Ahora En cuanto a tónicos Yo estoy utilizando este Que es de la marca Believe Se llama Problem Solution Toner Está hecho a base De Tea Tree Oil No es grasoso Ni nada Es un tónico Como si fuera un agüita Te lo pones Y esto me ha ayudado bastante Para el tema De controlar los brotes Y demás Porque Como les dije Últimamente he tenido Unos cuantos brotes Aquí no se nota Ahora mismo Precisamente por la combinación De base Y polvo Que tengo puesto Que lo van a ver a continuación Porque es excelente Pero bueno Esto me ayuda bastante A controlar los brotes Si tú tienes Sufrir de brotes O lo que sea Obviamente Yo no soy dermatóloga Pero Si no tienes nada así Como que grave De brotes Te recomiendo esto Para que lo mantenga Bajo control Porque la verdad Que me ha funcionado Creo que me queda Como esto De este tónico Así que tengo que comprar Otro en el sale Claro que sí Anuncio Anuncio parroquial La piel grasa Está de regreso Pero de regreso Full force Ok Full force Yo No entiendo No entiendo Ahora Vamos a hablar De la crema De noche Yo cuando tenía Mi piel Seca Que saben Que duró Como un año Y medio Batallando Con una piel Seca Que tenía Parches secos Que era horrible Lo único Que a mí me salvó La cara Fue este asunto De used to the people Es el super berry Hydrate and glow dream mask Se supone que es una mascarilla De noche Pero te la puedes poner Igual como ideal Yo me la ponía Todas las noches Como mi crema de noche Y punto Esto me salvó La piel De que no se me cayera La piel de la cara De lo seca que estaba Esto fue De verdad Como un santo remedio Para mi piel Es buenísimo Si tienes la piel Seca Te lo recomiendo A ojos cerrados Si igual Tienes la piel Digamos normal Grasa Pero tienes algunos Paches secos Te lo puedes poner Digamos Una vez por semana Como una mascarilla Para que te hidrate bien Y luego te las remueves Y sigues con tu rutina normal Porque funciona muy bien Este es el tamaño grande Ellos tienen uno pequeño Que yo tuve Lo acabé por completo Y compré el grande Y ya el grande va Por aquí Porque es Es excelente Excelente No sé No tengo palabras Ok Se me quedó un producto Está en el baño Pero no me quiero parar A buscarlo Las luces como que se me decontrolan Con el fondo Entonces Es el producto que está por aquí Que es de Paula's Choice Listen to me Listen Escúchame Lo necesitas Tienen un tamaño pequeño Prueba el pequeño primero Yo tengo el grande Voy a comprar otro En el VIP Para que entiendan Voy a comprar otro Adicional Porque es un producto Que es más costoso Pero es un sueño Te ayuda con el tema De los poros Los poros no se cierran Ok No compren nada Pensando que Yo quiero que los poros No se me vean Que se me cierran Que no existan Que yo no tenga poros Eso no existe Eso no existe Todo el que te vende Un producto que Ven que se te van a quitar Los poros Eso es mentira Ok Pero te ayuda Con la apariencia De los poros A que no se vean Tan dilatados Te ayuda con la textura De la piel Porque tiene ácidos Que te ayudan A que esa textura Se vaya como regenerando Sola Por lo cual Esa textura Va a ir minimizando Se va a ir bajando Y eventualmente Desapareciendo Con el uso continuo Por el tema De los ácidos Que tiene Es excelente Además Tiene ácido salicílico El ácido salicílico Es excelente Para brotes Como les dije Yo he tenido un tema Ahora reciente Con los brotes En parte Producto de una vitamina C Que probé Que dura semanas probando Horrible Horrible O sea Yo estaba deprimida Que no me quería venir En el espejo Ese producto Fue lo único Escúchame Lo único Que me ayudó A que la piel Como que Fuera tomando Un rumbo positivo Poco a poco Porque esto estaba aquí Mi amor Terrible 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 Como ustedes Nunca me han visto La cara De verdad Porque no me la han visto Jamás Así En el canal Ahora Pasando A mi Hidratante de día Ahora Ahora en este momento Para mi piel grasa Piel grasa Atento Piel normal La grasa Funciona muy bien Es este Que vean Por donde lo llevo Es el de Clinique El Dramatically Different Moisturizing Creo que se llama Sí El gel Oil free El gel Porque ellos tienen Una loción Que es excelente Para piel normal A seca Yo la he probado La recomiendo Para ese tipo De por lo probé Como una muestra Es muy buena Por eso no la tengo aquí Este Para piel grasa Chef's Kiss Ya yo lo he mencionado Un montón de veces Por Instagram Y varias de ustedes Me han escrito Que lo han comprado Por mi recomendación Y les ha encantado Porque por fin Encontraron un hidratante Que no hace Que la piel Este más grasa Porque esto se absorbe Y es como que Se te queda la cara Como que tú No tienes nada puesto Pero está hidratada Es una cosa loquísima Pero funciona Bueno vean como lo llevo Yo lo compré Hace poco Hace muy poco Y lo llevo así Porque es que es increíble Yo no he probado Ni un solo hidratante Y eso que Yo he recomendado otros De Kiehl's Y demás Que son muy buenos Pero ese es Aún mejor Para piel grasa Excelente Excelente La piel grasa También debe hidratarse Ok No me digan Que yo tengo la piel grasa Que no me puedo poner crema Que no No hay excusa ya Ahora Hablando de primers De toda mi colección De primers Aquí Yo dije Ok Que yo compraría de nuevo Que no me puede faltar Que a mí me falta Y yo me daría cuenta En dos segundos Que me faltó Y es esto Definitivamente Es el Vitamin Enriched Face Base De Bobbi Brown Señores Esto es apto Para todo tipo de piel Si tú quieres una base Que se vea así Bellísima Pero bellísima Que se vea como que Tienes un canvas Como que no tienes textura Nada Que aunque tengas piel grasa Se te vea la piel Como bonita Que no se te vea muy seca Porque muchas veces Con piel grasa Tendemos a poner Tantos productos matificantes Que entonces la piel Acaba viéndose muy seca Cuando estás maquillada Y parece como una careta puesta Tú sabes lo que estoy hablando No te hagas la boca Tú sabes lo que estoy hablando Entonces Esto funciona para todo tipo de piel De hecho Es lo que yo utilizo Cuando maquillo Clientas Es lo que yo utilizo En todo el mundo Tenga piel grasa Seca Normal Mixta Con parche seco Sin parche seco Con arrugas Esto funciona en todo el mundo Y es exquisito Es lo único De todos los primers Que yo tengo Que me falta Y me voy a dar cuenta Así Porque lo uso Todos los días Aún con piel grasa Cuando tenía la piel seca Lo usaba todos los días Para maquillarme Siempre Ellos tienen una versión pequeña Si quieres probarla También la pequeña Todo lo que yo estoy mostrando ahora Gracias a Dios Casi todo Ahora viene versión pequeña Así que pueden comprar la pequeña Para probar si quieren Pero sepan Que todo lo que estoy mostrando aquí Es bueno, excelente Así que si te quieres arriesgar Por la grande Te lo recomiendo A ojos cerrados Desodorante Ustedes dirán Abril, te volviste loca No, no, no Tú necesitas esto Es el desodorante de Cosas El Cosas Sport Es una surina de ellos Como de cuidado de la Cuidado de la piel Pero como No vas a sudar Más o menos Se puede decir Este es el Chemistry El desodorante Que se llama así Chemistry Yo tengo La esencia El olor Serene Clean Esto como que no huele Muy fabuloso La verdad Como que no huele Como que a limpio Pero, ven Es como así Es como un líquido Transparente Yo compraría Definitivamente Y lo voy a comprar otro Un backup Porque de verdad Que me queda como muy poquito El backup que voy a comprar Para cuando se me acabe Este que me queda muy poco Es el que no tiene olor Para nada Lo prefiero así Esto número uno Es el único desodorante Que tú te lo pones, ¿verdad? Y te tenía que cambiar de una vez Te pones ropa negra No te deja como Esa mancha blanca Del desodorante Que te ensuciaste Que no, no, no Esto no mancha la ropa Número uno Ni la blanca La mancha como amarillo ahí Ni la negra La mancha de blanco Cuando te la pones Nada No mancha nada Es natural también O sea que Cero cosas nocivas Para el cuerpo Pero lo más interesante De esto Es que tiene ácidos ¿Ok? Es que tiene ácidos Que hacen básicamente Lo mismo que hace Este tónico En la piel Que se va Llevando esa piel muerta Por lo cual Tu piel en las axilas Se va a ir regenerando Y por consecuencia Vas a ir viendo Que se te van a ir aclarando Poquito a poco Entonces Magnífico Magnífico Yo estoy encantada Con esto A todo el que yo puedo Se los recomiendo Porque es increíble Y es el único Desodorante natural Que me ha funcionado Yo he probado Todo el desodorante Que todo el mundo El native El fulanito El de la sal Yo lo he probado todo Y ninguno me funciona Este es el único Ahora Para el pelo Estas gotas Este aceite No gotas Porque en mi país Se le dice gotas Pero son aceites De la plaza El número 7 Vean como lo llevo Deben saber que me encanta ¿Verdad? Porque miren como lo llevo Yo me lo pongo Todos los días Todos los días De medios a puntas Todos los días Religiosamente Para ayudar A que Obviamente Tú te cortas el cabello Generalmente O porque tú quieres Un cambio radical Porque tiene la punta muy fea Parece un empatapájaro Está horrible Tiende a cortártelas Ponerte un aceite diario Ayuda a que no Tengas que cortarte la punta Tanto Porque no se te van a resecar Tanto No se te van a ver Como una coba Tanto Entonces vas a Conservar mejor El largo de tu pelo Por eso yo me lo aplico Todos los días Ahora digamos Que tú tienes ya Cierto tema Con las puntas ¿Verdad? Tienes que ocuparte Las puntas Porque se te van Un poco secas Ya Todavía no están Como de cortártelas Pero están como secas Ya Yo le tenía esto puesto Porque me lo había llevado De viaje Y entonces Tengo que tenerlo con esto Para que no se me No se me salga Todo el producto En la maleta Pero Este asunto De Moroccan Oil Es el Mending Infusion De Moroccan Oil Es excelente Para las puntas Que están secas No se pongan Hasta por eso Mayonesa Que el aceite de coco Del aceite de oliva No, no, no This ¿Ok? Esto Esto funciona Excelentemente bien Para las puntas Mi mamá lo usa Yo lo uso Trust me Si tú tienes Si tú tienes la punta Ya Como que Están como que Todavía no están De cortársela Pero están de camino De camino A cortársela Si no me la cuido Esto Y yo sé que mucha gente Cuando ve muchos productos Así como que Me lo pongo diario No te deja el cabello graso ¿Ok? No Yo tengo el pelo bien graso Y esto no me lo deja graso Para nada Además de que yo me lo pongo De medios a puntas No como yo me lo pongo Aquí arriba En lo absoluto Además Como les decía Es un aceite Súper ligero Súper Súper ligero Así que aquí tienes Dos opciones Para que te cuide la punta Para que no te hagas Encuentrátelo tanto El freeze El freeze Ok El freeze Solo voy a recomendar Una sola cosa para el freeze Ustedes ya lo saben Es el Color Wow Lo compraría de nuevo Ya lo he comprado de nuevo Tengo Ya he usado Un pote Estoy usando otro Y voy a comprar uno más En el Cefo Arceo Porque ya el otro Lo tengo como por aquí Y este está Muerto Se acabó Esto es un producto Es el único producto Que tú te lo pones Te secas el cabello Porque tienes que secarte Ellos tienen uno Para pelos rizos Para gente que se 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 deja su pelo rizo natural Para el tema del freeze Que también se los voy a poner Debajo en la cajita de información Que hace lo mismo Con el tema del freeze Ahora Este es para gente Que por ejemplo yo Que me seco el pelo Con un producto Que les voy a enseñar próximamente Que ustedes ya saben cuál es Porque no me voy a callar jamás Con este producto Jamás Esto Yo me lo seco Y yo puedo perfectamente salir Si está lloviendo Porque ustedes saben Que cuando tú seca el pelo Y está muy limpio Y sale Si está lloviendo Mi amor El freeze sale Entonces Yo salgo Me seco el pelo Salgo Está lloviendo Se cae Y se queda así Como un guardia No se mueve Zero freeze Melena Perfecta Es el único producto Que funciona para el freeze El único El único El único Escúchame El único Que funciona de esta manera Para el freeze El único Es el Color Wow Dreamcoat Tienen dos Por favor Debajo en la cajita de información Yo les voy a poner Para secado liso Y para cabello rizo Natural Para la gente Que se lo deje así Natural Rizo Que se seque solo Porque son distintos Los frascos Se parecen muchísimo Así para que no cometan El error de comparar El que no es Así que atentos En la descripción Digamos que tú te secaste Pero tú tienes un tema Con el freeze Que es terrible Y tú te pones Un montón de aceite En el cabello Para que no se te ponga Con el freeze Entonces se te pega Todo el cabello Yo tengo la solución Para ti ¿Ok? Es este producto De Living Proof Yo he comprado varios Que suponen Que hacen lo mismo Es el único Que hace esto Este se llama Instant DeFreezer Esto tú te Secas el cabello Pero yo compré El pequeño Para probar Y me encantó Mi mamá lo probó también Y también le gustó Tú te lo secas El cabello normal Cuando tú vas a salir Digamos que tú tienes miedo De que el freeze Que se te ponga Ok Te lo echas Tú te lo levantas El cabello por ejemplo Y te lo echas así Como a distancia No te lo pegues A distancia Te lo vas echando Te vas levantando el pelo No te lo eches Como con el pelo así Sino tú te lo levantas Y te lo vas echando Para que el penetre Como donde tiene que llegar Y listo Yo sé que parece magia Pero funciona Funciona Luego tú te lo peinas Normal Te pasas la mano Perfecto Te lo acomodas Como tú quieras acomodarte Lo chévere Nítido Zero freeze Ok Ok Me puedes agradecer Luego Como tú quieras Zero freeze Perfecto Y Ahora Para terminar con todo eso Y comenzar con el maquillaje Vamos a hablar De dos perfumes Que valen la pena Comprarlos en Sephora Ustedes saben Que yo soy muy pro Comprar los perfumes En descuento En páginas que yo les doy Que están en descuento Que están mucho mejor Que en Sephora Porque la mayoría Todos los perfumes Que vayan hacia afuera Tú lo puedes encontrar En descuento Mucho mejor Excepto Ok Número uno Es de mis favoritos Que es el Replica El By The Fireplace De Replica Que huele Tú has olido la vela Marshmallow Fireside De Bath & Body Works Es lo mismo Es como marshmallow Tostado Con madera Y se huele como ese Poquito de ahumado De esa madera Y ese marshmallow Que está como un poquito Quemadito Es dulce Madera Ahumado Eso Es exquisito Es un eau de toalette Agua de tocador Pero funciona Como un perfume Totalmente Es excelente Y para mí vale la pena 100% comprarlo De hecho Yo compré el mío En un descuento En un VIP sale Vale la pena El segundo Que yo he buscado ya Yo busqué en todas las páginas Antes de comprarlo Porque es un perfume más caro Pero vale la pena Mil veces Es este perfume De Killian Que es el Angel's Share Si tú has olido Número uno Parece como un vaso Como de Bourbon De Scotch Verdad Porque tiene Esa nota Vean como yo lo llevo Vean como yo lo llevo Verlo así A mí me da como una grima Porque es que yo lo uso muchísimo Y no hay un día Que yo me ponga esto Que no me lo piro pein Yo de hecho Ayer salí Como les dije Es la segunda vez Que yo grabo este video Y ayer Luego de grabar el video Yo me puse Este mismo perfume Salí Y desde que salimos Llegamos al lugar Una persona me dijo Que tú Tú si huele bueno Que tú tienes puesto Primera vez Que me gusta un perfume De mujer Tanto así Y yo Ay gracias Gracias Pero bueno Esto es Un imán De cumplidos Que huele como Como si fuera Dulce de leche Con canela Con especias A esto que huele esto Esto tiene una nota De madera De coñac De vainilla Yo lo huele también Como una nota de canela Me huele bastante Como canela A mí me huele esto Canela dulce de leche Canela dulce de leche Y madera Ya Más nada Esto es intoxicante Esto es totalmente unisex En un hombre huele riquísimo En una mujer huele sexy Impresionantemente bueno Y donde vas a conseguir El mejor precio Definitivamente Es en el descuento De Sephora No vas a conseguir Un mejor precio En ninguna página Porque ya yo he hecho Los cálculos Y funciona mejor Sale mejor En el cel de Sephora Ok Y ahora Hablemos de esto Que tengo un backup ya Les voy a dar un consejo Todo lo que ya mencioné aquí Y si ustedes lo quieren Lo ponen en el carrito De una vez Y luego van editando el carrito Para que cuando salga el cel La hora del cel Lo compren Si lo quieren Porque muchas de estas cosas Sobre todo este asunto Que se acaba de una vez Siempre está soldado Porque es excelente Lo compren de una vez Para que no lo pierdan No se queden sin él Sin compararlo con el descuento Este es el Beauty Blender Puff Esto sella De una manera Muy distinta Te sella Y te difumina Como todos los poros Yo no sé Qué tecnología Tiene este asunto Aquí No es un puff Convencional No es como Una mota Como le decimos Aquí comúnmente Yo no sé Qué material es este Pero cuando te sellas Con este material Es como que Aplicar el producto De una manera Que te difumina La piel Ayuda muchísimo Con la textura Como ven Yo lo tengo aquí adentro Igual lo puedes agarrar Por aquí O sea De verdad Esto es excelente Es excelente Este asunto Por eso yo tengo Un backup Y funciona de maravilla De maravilla De maravilla Ahora Para terminar con todo esto Y comenzar con el maquillaje Les voy a hablar De mis herramientas de cabello Que no me pueden faltar De verdad señores Yo sé que ustedes Muchas veces me dicen Cómo tú tienes el rubio Porque saben que estoy teñida Y todo Cómo te mantienes el cabello sano Porque este ve tan sano Este ve tan bonito Señores de verdad Los productos tienen mucho que ver Y el cuidado que te le das Claro Yo utilizo la Plex Desde que yo me teñí Hace años Yo utilizo la Plex No lo tengo ahora Para mostrárselo Porque se me acabó Una línea completa Tengo que comprarla de nuevo Pero la recomiendo 100% Yo sé que la gente Dice no Que el Hola Plex No te deje el cabello suave Que no sirve Hay mucha gente Desinformando Con relación a la Plex El Hola Plex No está supuesto Dejarte el cabello suave El Hola Plex Por lo menos Las líneas Que no son como Para hidratar Porque tiene mascarillas Ahora que es para hidratar Que son nuevas Pero El Hola Plex Está hecho a base de proteína Es para fortalecerte La hebra Que no se te rompa Sobre todo Para gente que esté Teñida Ok O gente que tiene problemas De cabello quebradizo Que se le Eso es un palo Porque la proteína Lo que hace es que te fortalece La hebra Por eso La gente que se teñe de rubio Usa mucho la Plex Porque te ayuda A mantener una hebra Saludable Entonces Eso funciona Es una gran parte Yo voy a dejar eso Debajo en la cajita También de información Porque Para mí No me puede faltar Eso de la Plex Yo ahora mismo Estoy usando otra línea Pero desde que La termine Voy a comprar la línea Completada de la Plex De nuevo Porque es una diferenciación La tierra la que hace Ahora El Dyson Yo sé Que ustedes dirán A ver eso es carísimo Les recomiendo Que si lo quieren comprar Lo hagan con el V.I.B. Cell De Sephora Con el descuento De Sephora Porque Es donde mejor sale En la página de Dyson Hacen descuentos Definitivamente Creo que lo más que he visto Es un 20 de descuento En la página de Dyson Que de hecho Ahí fue que yo compré El blower Que se lo regalé a mi mamá El blower de Dyson Que es el que ella utiliza Yo lo tenía por un tiempo Pero me funcionó más El Airwrap Para mi estilo de vida Para lo que yo sé hacer Yo no me sé secar Con un cepillo Y un blower Así que para mí El Airwrap Es perfecto Perfecto Y yo creo 100% Que yo he logrado Mantenerme el cabello saludable Bonito A base del Airwrap Ustedes saben Que yo no voy a salón de belleza Yo me arreglo en casa Hace años Que me arreglo en casa Y esto ha sido Como un regalo Que me mandó Dios Definitivamente El Dyson Tiene una tecnología Que básicamente No taña el cabello Es calor Sí Pero la tecnología Que tiene No permite Que te haga el daño Que te haría Un blower convencional Por ejemplo Por eso yo lo recomiendo A ojos cerrados De verdad 100% A la única persona Es que no se lo recomendaría A personas que tienen El cabello crespo Por ejemplo Que le gusta llevarlo Así súper Súper sleek Súper lacio Que tú Te gusta ese look Aunque tengas el cabello Crespo Muy rizo Porque la verdad Que el Airwrap Específicamente No te va a dejar Ese acabado Te voy a mencionar Un producto Que te lo voy a dejar A continuación Pero este no Ahora para todas Las demás personas Creo que sí funcionaría Excelentemente bien Además de que Tendrás un cabello Súper saludable A mí me encanta Hablando de La plancha De Dyson Este se llama La Coral A mí me gusta mucho Me gusta porque Igual Tiene la misma tecnología De que te ayuda De mantener el cabello sano Y yo de verdad Que por eso Con eso me compran Además de que Es inalámbrica Yo la puedo utilizar Aquí perfectamente Que eso a mí me encanta Es como una monería Pero a mí me gusta Yo la utilizo aquí Hablando con ustedes Y me estoy bajando La plancha Sin necesidad De estar buscando Un enchufe Para yo conectarla No Yo no tengo que hacer Nada de esto Es excelente A mí me gusta bastante Ahora Entonces el cabello Así liso Chino Que no se te engrifa Para nada Que una cosa Descomunal No Si tienes el cabello Súper rizado O Crespo No te lo va a dejar Sumamente liso A mí me funciona Muy bien Porque mi cabello Es bastante manejable Ustedes lo han visto Ya en vlogs Y demás Que me he arreglado Con ustedes Utilizando todo esto Pero si tú Eres de la persona Que le gusta su cabello Láceo Con brillo La mejor opción Es esta Es la GHD Platinum Plus De GHD Esto te va a dejar El cabello Súper lacio Súper brilloso Nítido Esta es tu mejor opción Definitivamente Es muchísimo Más económica Que esa Que yo acabo de mencionar Porque es súper cara A mí me gusta Por el tema De que Yo la utilizo Bastante Y no me hace Un daño El cabello Esta tampoco Te va a dañar El pelo tanto Es extremadamente buena A mí me encanta Así que para De verdad Para días Hacen que yo sé Que quizás Yo tenga Como un evento Y quiero el cabello Súper lacio Yo voy a preferir Utilizar esta Sobre la Dyson Corral Definitivamente Porque me deja Un acabado Como más profesional Eso Pero está como bien profesional Bien lacio Bien brilloso Esta Así que Aquí tienes una opción Que está Totalmente probada Por mí Ok Vamos ahora Al maquillaje Dios mío Se me va a caer la lengua Hoy Yo estaba buscando A ver Qué base yo quiero elegir Que le vaya bien A todo el mundo Que le quede bien A piel seca Que le quede bien A piel normal Que le quede bien A piel grasa Y yo definitivamente Como voy a ir por esto Es esta De Pamacraft Es la Sublime Fetish Foundation Señores Esto se ve espectacular Yo la tengo puesta hoy Y a mí me encanta El acabado Es un acabado Natural No es ni muy glowy No es sumamente mate En lo absoluto Claro Todo tiene que ver Con lo que tú te preparas La piel antes Si tú tienes la piel seca Te preparas la piel Con tu hidratante bien Homoliente Bien bueno Si tienes la piel grasa Te puedes poner un primer Martificante debajo Perfecto Es para todo tipo de piel Se ve preciosa En fotos se ve Descomunal En persona Porque yo sé que mucha gente Dice No que cubre muy bien Que tal Y en persona es una careta No En persona Esto se ve bellísimo En fotos se ve bellísimo Pero en persona también Se ve como piel No se ve como que Tienes como Un montón de base puesta Como que Too much No Se ve espectacularmente bien Tiene una cobertura Media a alta Dígase Es media Pero tú puedes Ponerte más E ir construyendo Una cobertura alta Ok A mí me gusta dejarle Cobertura media Porque siento que es suficiente Para lo que yo Necesito Además si tengo algún granito Que quiero cubrir O lo que sea Me pongo concealer No me pongo En una capa de base Así que esta base De verdad Me encanta Me fascina Yo la adoro I love it I love it Tengo que mencionar Esta también Que es mi Estee Lauder Double Wear Piel grasa Piel que tiene que cubrir Manchas Esto es lo que necesitas En tu vida Definitivamente Me encanta De hecho Quiero comprar otra Porque esta ya También caducó Ya murió Ahora Si tú eres de la gente Que te quieres maquillar Pero tú no quieres Como que demasiada cobertura Pero digamos Que tú tienes textura En la piel O que te gusta Una cobertura Más light Para el diario O simplemente Te gusta la cobertura light Te recomiendo Este producto De Fenty Beauty Que al principio Si ven mis reseñas Yo estaba como que Es buena Pero no es como que Ok Ahora que tengo Más textura en la piel Porque como les dije Tengo un brote y tal Yo he podido apreciar Mucho mejor Lo que hace esto Por la textura en la piel Y me encanta Me fascina Se supone que es un Tinted moisturizer Pero para mí Es como una base De cobertura De ligera a media Definitivamente Es Yo estoy el tono Número 10 Es la Ease Drop Blurring Skin Tint Es buenísima 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 Se ve como piel Se ve lindísima En persona En fotos también Se ve muy linda Y de verdad Que te difumina la textura ¿Cómo lo logra? Yo no sé Pero es excelente En las para viajar El empaque está buenísimo Es plástico totalmente O sea que no se te va a caer Y te va a romper Excelente Y Queda muy bien En todo tipo de piel Todo tipo de piel Ahora De concealer Te voy a recomendar este Que para mí Es Mi favorito Es el que utilizo Con cualquier persona Que yo maquillo Porque es infalible Funciona bien Para piel Grasa Seca Madura Funciona excelente Para todo tipo de piel Y la cobertura es Full Preciosa Preciosa Y esta voy hablando El Brandy's Way De Too Faced Este concealer Es increíblemente bueno Espectacular Yo tengo uno Que es mi tono de piel Que es el Sand Que es el que yo utilizo Para corregir Por ejemplo Los granitos Las mechitas Que yo quiero corregir Para no darme una segunda capa de base Y también tengo uno Que ya lo terminé De hecho Tengo que comprar otro Que utilizo aquí abajo Que es un pelín más claro Este es el Sand El de mi cara Y el que utilizo aquí debajo Es el tono Golden Beige Es espectacularmente bueno Se ve precioso en la piel No se ve seco Nada de eso Buenísimo Para todo tipo de piel En serio Vamos a hablar ahora De polvos Polvos Para sellar debajo de los ojos Yo te voy a recomendar Este de Ilia El Soft Focus Setting Powder No Finishing Powder Mira lo que me queda Por favor O sea Me queda muy poquito Porque me encanta Me encanta Te dejo un acabado Sumamente difuminado Debajo de los ojos No te acentúan las líneas Nada Es excelente No tiene flashback Se ve perfecto en fotos A pesar de que lo veas bien blanco Se ve perfecto en fotos No tiene flashback Nada 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 Ahora También te voy a recomendar Uno que terminé Uno que tengo aquí Es el de One Size Buenísimo Es buenísimo Este es totalmente blanco Pero no tiene flashback El de One Size Tiene como una tinta Ligeramente como peachy Entre amarillo y peachy Que es Me va muy bien A mi color de piel Pero también Tienen un polvo Que es translúcido Pero tiene una tinta Un poquito más oscura Para mi gente Que es morena Que no le gusta Verse blanca en fotos Ese polvo es para ti Este polvo Es increíblemente bueno Te difumina también Como todo Se ve precioso Se ve precioso En fotos funciona Perfectamente bien Te sella muy bien Es espectacular Ahora Ahora si tú eres de la gente Que se maquilla en el carro O digamos Tiene la piel muy grasa Y te gusta retocarte Con un polvo Durante el día Ustedes saben que yo no soy Muy creyente de retocar A mi no me encanta Retocarme el maquillaje Porque siento que se ve pesado Excepto Con este polvo Que es el Defensive Beauty El Universal Es blanco Ustedes lo ven ahí Pero Me encanta retocar Con esta esponja también Yo me lo aplico aquí Y Difumina señores Todo No sé si ves la diferencia Entre este lado Y este lado Que ya me está saliendo Un poco de grasa Porque les dije Que estaba volviendo La piel grasa Vean Él Va difuminándolo Todo No te deja un acabado Pesado en la piel No se nota como que hay La tipa tiene como 3 horas Esto cuando se va a hacer maquillaje Cada 15 minutos Tiene como una plaza De maquillaje En la cabeza No, no, no No se nota para nada Es increíble Totalmente translúcido No se ve blanco en fotos Nada Es sumamente fino Se ve precioso A mi me fascina Me fascina Me fascina Pero digamos que tú estás preocupada Porque tienes la textura en la piel O tienes la piel seca Y no sabes con que polvo sellarte Porque todo te queda feísimo Todo te queda muy seco El polvo de cosas Este es el Cloud Set Ok Este polvo es increíblemente bueno Yo tengo el tono Pillowy De hecho esto es lo que tengo puesto Ahí en mi rostro Porque estaba buscando Un polvo que me difuminara bien Como la textura Por el tema de los brotes Y demás Y esto es lo que me ayuda Esto es lo que me ayuda A difuminar todo A que se vea todo Sumamente como difuminadito Sellado Pero difuminado Es increíble Piel seca Piel seca Este polvo es perfecto Para ti Pero perfecto De hecho yo quiero comprar uno En un tono más claro Para debajo de los ojos Para el tema de aquí Como de los poros de aquí Porque siento que me va a ayudar muy bien Este me queda bien para mis rostros Pero debajo de los ojos Me gusta estar un pelín Más clarito Como para iluminar Así que Increíblemente bueno Piel seca Este es tu polvo O también piel con textura Bronzers Ustedes saben que yo amo Mis bronzers de Hourglass Lo menciono en todos los años Así que no lo voy a mencionar más Es excelentemente bueno Tiene un acabado como satinado Bien glowy Yo uso el tono Radiant Bronze Light Me encanta Pero quería enseñarles este año Otro bronzer Que hace esa misma función Pero no te deja como un acabado Como a ver El acabado satinado Del de Hourglass Si tienes mucha textura Puedes enfatizarte la textura Entonces yo ahora mismo No lo puedo utilizar Porque no quiero que se me enfatice La textura de los brotes Este polvo De Huda Beauty El Glowish Tiene un acabado Que parece piel Natural No es satinado No es mate Es como tu piel Tu piel natural Y estás bronceada Más nada Yo tengo el tono Medium Y el tono Tan Light Ambos los utilizo Me encantan Yo compré primero el Medium Y después me decidí A comprar el Tan Light Para que entiendan Si me gusta Es excelentemente bueno Tiene un acabado De verdad Como si fuera piel Tal cual Es excelentemente bueno Se ve bellísimo 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 en la piel Como difuminadito Bello Ahora Si tú eres de la gente Que le gusta bronzer mate Totalmente mate Yo no quiero broma Con nada que se vea Como piel Con nada que se vea Como glowy Este es el tuyo Este es el de Ilia En el tono Novelty Yo tengo el mío Que me encanta Porque tiene un subtono Como mostaza Que en mi piel Se nota bastante Y me favorece bastante Esto Yo lo tengo puesto hoy Porque de nuevo Quería como algo Que no me acentuara nada No me acentuara la textura Y el mate te ayuda Con el tema de la textura Yo lo tengo puesto hoy Y vean que se ve sumamente natural Difumina Súper Súper Bien Bellísimo Me encanta Vamos ahora con los blushes Saben que los blushes Para mí es algo muy especial Porque yo amo El blush Amo Entonces número uno Vamos a empezar con este Que nunca está disponible Pero si está disponible Y lo ven Cómpralo Son estos blushes de Dior Tengo el pink Y el coral Estos son los Dior Backstage Rosy Glow Son blushes Que funcionan Con el pH de tu piel Dígase Se va a ver diferente En todo En tu amiga Que lo tiene Se va a ver diferente Que en ti Porque se ajusta El pH de tu piel Yo tengo estos dos Que yo sé que ustedes dirán A ver Eso es lumínico Eso se ve blanco Eso te va a quedar Horrible en la cara Se va a ver cenizo Yo pensé lo mismo Yo pensé lo mismo Tienes que esperar Ponértelo Y esperar Que se ajuste a tu piel Porque yo Era de la gente Que me lo poní Y decía Que disparate es este Tan caro Que es un disparate Que tal Pero luego me di cuenta Que si yo esperaba En el color que iba tomando En mi piel Podía darme cuenta De que estos son Dos joyas Definitivamente Me encantan Pero Número uno Tienes que aplicarte Una buena cantidad Para que se vea Claro Pero tienes que esperar Quizás uno o dos minutos A que él se ajuste a tu piel Y coja color Es Un producto Que yo no tengo nada En mi colección Que sea como este De los dos Yo utilizo más este Porque me encanta El rosado Además de que mi piel Se ve como Es como que hace Que mi piel se vea Mil veces más joven Por el color que coge Se ven rosaditas Las mejillas Se me ven como bien jugosas Ve Me encanta Me encanta Me encanta No me puede faltar No me puede faltar Ahora Este De Charlotte Tilbury Si lo ven disponible Comprélo Yo les hice un tutorial Por Instagram Por las historias De como yo me lo aplico Como se ve Estos dos en uno Esto es un producto Que Es un blush Es el Pink Gazzam Pero también es un iluminador Cuando yo me pongo esto Yo no me pongo más iluminador Ni nada Es este color Que ven aquí Como rosadito Pero se queda así Como bien glowy Pero sella Sella solo No tienes que aplicarte Más nada arriba Sella solo No se queda pegajoso Nada Pink Gazzam De Charlotte Tilbury Si lo ven disponible Cómpralo Así No importa el tipo de piel Que tengas Cómpralo Es excelente Se ve bellísimo Si tú eres de la gente Que te maquillas en el carro Que también me gusta Llevarme mucho Sobre todo me gusta Llevarme este Cuando yo Voy para la playa O voy a estar en el sol Mucho tiempo Porque esto Es el color Que cogen mis mejillas Cuando yo estoy en el sol Como cuando Como que estoy un poquito quemada Y me gusta Sobre todo para ti Que te maquillas en el carro El de Nudestix En el tono Sunset Strip Es este tono Te voy a enseñar Que está aquí Pero cuando yo me lo difumino Es literalmente El color que coge mi mejilla Cuando yo como que Me quemo un poco Este seca Como si totalmente Mate Mate Totalmente Dura súper 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 bien En las mejillas Y lo bueno de esto Es que viene con una brochita Así que por eso dije Si estás en el carro Tú eres de la gente Que te maquillas en el carro Rápido O tú eres una mamá Que tiene su estuchito siempre Porque te tienes que maquillar De camino a un sitio Te pones esto aquí Perfecto No tienes que sugiarte los dedos Sacas la brochita Te difuminas Nítido Se acabó Fácil El blush para mí es algo Que no puede faltarme Aunque yo no tenga maquillaje Porque siento como que Es de las pocas cosas Que le agregan vida A tu cara Rápido Sin tener que hacer mucho Entonces por eso Este es buenísimo En el tono Sunset Strip Es el que a mí me gusta ¿Ok? Entonces Por último De blush Vamos a hablar de este Que es el de Patrick K De la paleta nueva Que él sacó De blushes Señores miren Si ustedes la ven disponible Cómprenla Es más Este video va a salir El 4 de septiembre De noviembre Perdón Si la ven disponible Ahora Aunque no tenga el descuento Disponible Cómprala Porque se está acabando Se está acabando Y esta paleta Es lo que yo tengo puesto Hoy en las mejillas Me encanta Me encanta Me fascina Tiene todos estos Que son En crema Pero no es una crema Como que te deja la piel Pegajosa Como que no Funciona muy bien Arriba de polvo Perfectamente bien Y tiene esta ventanita Que ayuda a proteger Las cremas De este polvo Yo tengo hoy Una mezcla de estos Dos puestos Y se ve bellísimo Es sumamente pigmentado Me encanta Me encanta Ahora vamos con los iluminadores Tengo uno Que es el que tengo puesto hoy Que es para mi gente Que le gusta un glow Que se vea como que Desde adentro Como que yo bebo 8 vasos de agua al día Yo me como todos mis vegetales Yo no hago ningún desarreglo Nada Yo voy al gimnasio Yo no tengo ni una deuda Nada O sea Yo tengo la vida perfecta Yo no tengo preocupaciones Y mi piel está perfecta Es este iluminador De Makeup by Mario Este es el tono pearl Que yo creo que le va a quedar Sumamente bien A la gente De mi tono de piel Y más clarita Ya después de ahí Entonces yo recomendaría Los otros colores Pero el acabado Que tiene esto Pueden darse cuenta aquí Que es un acabado Como que Bastante natural No tiene sarcha No tiene glitter No se ve como con brillo Nada de eso Es bien sutil Pero se nota Es un glow Muy natural Bellísimo O sea Es hermoso Es hermoso Ahora mismo Ahora mismo En este instante Es mi iluminador favorito Eso es mucho decir Y para cerrar mi maquillaje Hay varios que a mí Funcionan muy bien El de Urban Decay Funciona muy bien Para como que te Dure el maquillaje Y todo lo demás Pero el mejor El mejor que yo he probado Que de hecho Se nota porque ya se me acabó Tengo que comprar otro Es el de Charlotte Tilbury El Airbrush Flawless Setting Spray Señores Esto es magia Esto es magia El maquillaje te dura Todo el día Intacto Y Funciona Excepcionalmente bien Con la mascarilla O sea Disminuye un montón La transferencia de la mascarilla O sea La transferencia del maquillaje Hacia la mascarilla Es excelente Me encanta Y ahora Para terminar Tengo aquí Ojos Y labios Bien Antes de comenzar con los ojos Vamos a hablar de las cejas Las cejas Yo utilizo lápices Que son como de farmacia El de LA Girl Que es La copia Tal cual El de Benefit Es lo mismo También le voy a dejar el link Debajo Lo que hay de información Pero De gel de cejas Este es el mejor Que yo he probado El mejor que tú vas a probar Créeme Hazme caso Esto es lo mejor Lo mejor Es el de Nudestix Esta cosa Si se pudiera enfocar Fue un éxito Es este De Nudestix Es excelente El cepillito Es sumamente pequeño Puedes ver Y tú te lo pasas Por las cejas Y ya yo lo tengo puesto Me voy a poner más Porque ya están fijas ahí Se quedan Como tú lo pusiste En la mañana En la noche Van a estar intactas Pero no se siente como duro Como que tú no puedes hacer así Ni nada Porque se siente duro No Nada de eso Es excelente Excelente Pero excelente Ok Es buenísimo Me encanta Es transparente O sea que no te va a agregar color Pero te define también los pelitos Cuando tú te lo pones Por ejemplo en mi caso Cuando yo me lo pongo Me sucede que Se me ven como Más llenas las cejas Como con más pelitos Porque le da ese relieve Perfecto A mí me encanta Me fascina Ahora Un primer que he estado utilizando nuevamente Que me encanta Para el tema de las Del brillo Que saben que yo me pongo Un primer para el brillo Yo sé que ustedes Ya saben que yo amo este De Kat Von D Que vean por donde lo llevo ya Porque me fascina Pero Digo KVD Vegan Beauty Que es el nuevo Pero últimamente Estoy utilizando este De Fenty Que es el Pro Filter Para sombras en el todo el párpado No me gusta tanto Porque es bien pegajoso Pero para Las sombras De brillo O sea yo me hago Mi maquillaje normal Cuando me voy a poner el brillo Justamente aquí Antes de poner Me lo pongo este Y esto me lo pongo Luego me lo pongo el brillo Y me agarra el brillo totalmente Y hace que se me vea bastante Como se me ve ahora Y no me cae en la cara Es excelente Excelente Ahora Una sombra en crema Que estaba utilizando recientemente Que me encanta Que incluso le hice un tutorial Del maquillaje Que voy a estar haciendo ahora Cuando voy a salir rápido Que no quiero pensar En que voy a hacer Y un maquillaje Que me pega con todo Que sea súper fácil Lo voy a dejar el link por aquí Es con este producto De Danesa Myricks Que es su Colorfix Es una sombra Líquida básicamente Pero que cuando tú te la pones No se mueve O sea No se mueve No hay manera Luego que te la difuminaste No se mueve Tú duras todo el día Es este tono Que van a ver por aquí A mí me encanta Con un poquitito Este es el tono Celebration Y les voy a enseñar Con un poquitito Vean Todo lo que puedo lograr Es un tono marrón Como con un destello Como bronce Que se ve bellísimo A mí me encantan Como con un maquillaje bronce Fácil Rápido Que me pongo una sombra Y si acabo con el mismo dedo Me la difumino Este sombra Se ve bellísima Y como que coge dimensión sola En el ojo Tú no tienes que ponerte 500 sombras No Ella se ve más oscura Aquí adentro Se ve más clara Aquí donde pega la luz Es un espectáculo Me fascina Me fascina Me fascina Ahora Hablando de las sombras Ya en sí Este producto Yo lo tengo aquí Que es un iluminador De Fenty Beauty Es el How Many Carats Diamond Bomb Yo lo tengo aquí Porque yo lo utilizo Cada vez que me maquillo Este es un iluminador Que les voy a enseñar aquí Es como un glitter Blanco Suspendido En una base Transparente Porque solamente se ve Como aquí Como mojado Pueden ver Yo me pongo esto Toda la vez que me maquillo Incluso no me lo puse hoy Para enseñarles la diferencia Lo ven que está sucio Porque es que yo me lo pongo Sobre azul, amarillo, rosado Y lo único que hace Es que se vea como un rosado Pero brillante Un amarillo pero brillante Un azul pero brillante Y me ilumina todo Entonces yo lo que hago Es que me lo cojo aquí Y van a ver Como eso prende ahí A mí me encanta Ustedes saben Tener mi inner corner aquí Bien iluminado Y esto a mí no me puede faltar Yo siempre lo tengo aquí En mi escritorio Donde me maquillo Porque me lo pongo Cada Sin falta Cada vez que yo me maquillo Me pongo esto Me encanta Ese lagrimal Que se me ve En esteroide Se me ve bien Bien clarito Como me gusta Así que esto me encanta Es sumamente versátil Te lo puedes aplicar En el rostro Te lo puedes aplicar En los ojos Y se va a ver bien Muy bien Ahora Con la paleta de sombras Vamos a hablar de estas Saben que esta es mi favorita De mi colección completa Se puede perder todo Todo Menos lo quiero enseñar ahora La viva Es mi favorita Natasha Denona Yo la menciono en todos los videos Porque es que vale la pena Yo casi no la saco ya en el canal Porque yo creo que ustedes están cansados Es mi paleta favorita De todas las que yo tengo La amo Me fascina Es una paleta que se me pierde hoy Y yo hoy mismo compro otra Así Fácil En dos segundos Porque me encanta Es excelente Ahora una paleta Que es la que yo tengo puesta hoy en los ojos Que me encanta también Y al principio no me encantaba Pero luego de que aprendí a usar los brillos Que son como toppers Esto que ven aquí Me fascina Es esta paleta de Patrick Ta Yo soy creyente en Patrick Ta ¿Ok? Me encanta Entonces Esta paleta que él hizo Me encanta Al principio no me gustaba Pero ahora me la amo Me fascina Estos brillitos son como toppers Se ven preciosos en los ojos Se ven como un brillo pero fino Como un brillito elegante No glitter Gordo No, no, no Es como un brillito fino Elegante De que yo tengo 500 millones en el banco O yo soy la dueña del banco Cualquiera de lo aplican Funciona excelentemente bien I love it ¿Ok? Los mates son una cosa Para uno Cortarse la vena Excelente Y tenemos estos por aquí Que son en crema Que ayudan perfectamente Para hacer un delineado Como esfumado O como una base Para un smokey eyes Que lo utilicé hoy aquí En la esquinita Y también aquí debajo Para que se me viera Un poquito más marcado Me encanta Que también tiene como Esta ventanita Que protege Las dos cremas De los polvos Es espectacular Es espectacular Me fascina Si tú quieres una paleta Que lo tenga todo Yo te recomendaría Esta Si tú no eres mucho De hacer como looks Muy oscuros Con negro Porque esto no tiene negro Obviamente Ahora Si tú quieres probar Natasha Pero como que no Te atreves a un par La viva Te recomiendo esta Que es la mini nude De Natasha de Nona La mía está Bien bateada Porque Ay Dios mío Se me cayó Un pedazo de una sombra Porque yo he viajado Con ella un montón Se me ha caído Todo Y sigue aquí Esta paleta Que está por aquí Es increíblemente buena Yo creo que es una De todas las mini Es la mejor representación De las sombras de Natasha Esta Que está aquí Además Como que la puedo utilizar Para todo Todo el que la he comprado Por mi recomendación Queda encantado Porque es espectacular Y ahora Un quad Que a mí me encanta Que yo pensé Que no me iba a gustar Porque sentía que era Muy clarito para mí Pero me fascina Me encanta Es como un quad Para rápido Para diario Me encanta también Combinarlo Con la misma sombrita De Vanessa Myricks Cualquiera de estas Dos paletas Queda espectacularmente bien Es este quad De Charlotte Tilbury Es el Pillow Talk Que ustedes lo ven ahí Y dirán A ver si eso no te queda bien Te queda muy claro No te va a servir Funciona muy bien Es espectacularmente bien Se ve más rosadito Pero en mi tono de piel Como les dije Todo lo que es rosado Se torna un poquito más Cálido Peachy Entonces en mi piel Se ve como un marrón cálido No rosado Queda espectacularmente bien Es un look fácil Rápido Que me queda bien Yo sé que me va a quedar bien Sí o sí Ahora Delineador Este de Tom Ford Es excelente Yo tengo ya un año Y está igualito Que al principio Yo en un año Ya hubiera acabado Como 5 de los de Cap Boni Porque yo lo utilizo Cada vez que me maquillo Me gusta hacerme un delineado Hay temporadas En las que yo no me delineo Los ojos Porque como que no me gusta Pero luego hay temporadas Que me encantan Como este año Que pasó ahora Cada vez que me maquille Casi siempre me hacía un delineado Porque no sé Como que me dio con eso ahora Pero me encanta Está igualito Y lo que más me gusta Es si tú tienes los ojos Que te lagrimean mucho Esto Porque esto no se quita Con lagrimita Con chin de agua Que no, no, no No Dura un montón Intacto Intacto Es excelente Y tiene dos puntas Una más finita Una un poquito más larga Es excelente Es súper negro Me encanta Y es súper fácil Hacer un delineado con esto Porque tiene como un buen peso Entonces como que te ayuda A equilibrar mejor Es excelente Y de mascara Yo voy a recomendar esta Que les voy a comprar una grande ya Porque compré la mini Para probarla Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Pueden ir a ver como queda En este video Que les voy a poner por aquí Que fue la que me puse al final Y me encantó No me puse pestañas ni nada Así que pueden ir a ver Como queda totalmente Ahí sin pestañas Esta es de Hura Beauty La Legit Lashes Tiene un lado Que es para volumen Que es este Y tiene un lado Que es para Longitud Que es este Esto me encanta Me da las pestañas Que yo siempre soñé Lo amo Amo la mascara Pero también Se quita súper bien Porque tú sabes Que la mascara Tú te la quitas Y te dejas aquí Como un negro Y tú te levantas El otro día Y tiene un negro Porque no se quita Esta se quita súper bien Pero no se Como que Durante el día No es como que Se está descacarando Se te cayó aquí Se te está devoronando No Esto se queda intacto El día entero Pero cuando te lo vas a quitar Se quita Sin greguero Me encanta Ahora Labios Yo estoy adicta A los lápices de labios Mis favoritos Definitivamente son El Iconic Nude Que les voy a enseñar Un swatch por aquí De Charlo Tilbury Que es este Que está por aquí Es como Tiene como un subto Es como mi color de labios Pero un pelín más oscuro Por eso cada vez que me lo pongo Me dicen Te pusiste filas en los labios Te lo inyectaste No Es esto Iconic Nude Tú te lo pones Y se queda ahí Todo el día Hasta que te desmaquilles No se quita Es excelente Y este de Patrick Tack Es el que tengo puesto hoy Que es ya más marroncito Este es en el tono She's Bold Y les voy a enseñar Comparado con este Para que vean Este me encanta Porque me da Dimensión en los labios Vean Es un poquito más oscuro Y es más marrón Por eso me gusta Llevarlo con labiales Un poquito más cálidos Como este Que es como más naranjita Porque siento que le va muy bien Me encantan ambos Excelentes De labial Esto de Fenty Beauty Es un producto Que yo no lo menciono mucho Pero no lo menciono mucho Porque yo siempre lo tengo conmigo Me encanta Me encanta Es el tono Goji Gang De sus labiales Que vienen así Que se me olvidó el nombre Pero es este tono Que es espectacular A mí me fascina Cómo se ve Es hidratante Hace que los labios Se te vean como Carnosos Bellísimos Se te ven como Como que se te ven Los labios sexy Yo no sé Pero a mí me encanta Cómo queda esto Para mí Para mi gusto Del maquillaje Me queda con todos Los looks que yo me hago Me queda perfecto Así que Me fascina Es el labial Que no me puede faltar Es como un clásico básico Que yo siempre tengo Que tener conmigo Siempre Y De labial así en barra Voy a recomendar este mate De Huda Beauty Porque Cada vez que me hago Un labial nude Que quiero un labial nude Como que se vea nude Ni muy rosado Ni muy naranjita Nude Pero que yo no me voy a moverta Cojo este Porque es como más marroncito Y se ve bellísimo Cada vez que me lo pongo Y ustedes me lo ven En las historias en Instagram Me lo piro pecan Que tienes puesto Que te queda bellísimo Puedes jugar bastante Con cómo se ve Con delineador de labios Así que Es espectacular Es el board meeting De Huda Beauty Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Es el nude Que no me puede faltar Es perfecto Es perfecto para mí Y ahora Vamos a hablar de glosses Que tengo mis dos nuevas obsesiones Por aquí Que son mis glosses Mis lip oil De Dior Tengo por aquí El tono berry Y el tono coral Estos lip oils Son lip glosses Básicamente Que al igual que los blushes Estos Se adaptan al pH de tu piel Y se van poniendo Como más rosaditos Como que tú te lo pones Y veo como que Va pasando los minutos Y van cogiendo como color Les voy a enseñar Este coral Me gusta aplicármelo Por ejemplo Aquí A mí no me gusta aplicarme Tengo que limpiarle el aplicador Porque no me gusta ensuciarlo Y como que Entrarlo de nuevo aquí Sucio Por eso vengo y lo limpio aquí Me gusta aplicármelo Porque me da como un tint Como un poquito más Se dan cuenta Como más rojo Pero les voy a enseñar Yo me lo pongo aquí Y ustedes dirán Abre y se ve transparente No tiene colores No tiene magia Nada Ok Se va a ir viendo Un poquito más rosadito Y este Que tiene un color Un poquito más fuerte Claro Se va a ver más El berry Pueden ver Este es el berry Y pueden ver que este Va cogiendo poco a poco Más color Mientras más tiempo Pasa aquí Va cogiendo más colorcito Yo espero que lo puedan ver aquí Porque yo lo puedo ver Aquí en la pantalla Pero no sé en la cámara Como lo estoy captando Va cogiendo más color Poco a poco Mientras más está en contacto Con la piel Más color coge Y este también Hace lo mismo Entonces me encanta Se te ven los labios Como que te pusiste inyecciones En los labios Porque no se te ven arrugas Nada Se ve espectacular Es bellísimo Y bueno mis amores Por fin Llegamos al final de este video Yo espero que les haya gustado Espero que hayan encontrado Una recomendación Que sea buena para ti Que te vaya bien a ti A tu tipo de piel A tu tipo de pelo Todo esto Déjenme saber Qué les pareció el video Yo sé que es bien largo Pero quiero hacerlo de nuevo Completo Con todas las recomendaciones Para todas sus necesidades Para que sepan Qué comprar Porque yo sé que En Sephora hay muchos productos Y quizás por el hype Compramos otros Que no necesariamente Son los que nos van bien Entonces nada Yo espero que les haya gustado Un montón mis amores Recuerden que hoy Voy a estar mostrando O sea el día que están viendo Este video Por mi Instagram Voy a mostrar mi wishlist Mil listas de deseos Lo que tengo en el carrito Para que ustedes me ayuden A depurar Mil listas de deseos Y luego ya Próximamente Les traigo el video haul Para que vean Qué fue lo que compré Finalmente Y nada eso Yo les espero por mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que me ayuden a depurar Y nada Yo les quiero un montón mis amores Les espero sus comentarios Como siempre Recuerden que los links Son debajo Si decides apoyarme Por esa vía Te voy a agradecer un montón Y nos vemos en un próximo videito Chao